La probabilidad de que Roque vuelva es de una entre un millón, así que yo voy a seguir con el programa Ah, ya está bien Oye Roque, ¿cuál es el siguiente re... Reto Eh, perdón, dijiste algo, es que estoy paralizado por el sueño ¡Los antiguos escaparon! ¡Todo se ha supuesto! Nah, era broma, solo era para despertarte Solo por eso el reto de hoy va a ser que maten carteles zombies Sea lo que sea, no me van a llevar a ese lugar Claro, tranquilo, ya nos llevo a todos ¡Oh no! ¡Ya empezaron a salir! ¡Qué bueno que me traje esto! ¡Los frijoles! Oigan, ¿a dónde fue Roque? ¡Au! Ah, veo que descubriste mi pequeño secreto ¿Arodrevala? ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Acaso Roque es malo? Bueno, no sé, pero es que... Ya, ya pasé el minuto y no quiero dibujar más ¡Los frijoles! ¡Los frijoles! ¡Los frijoles! ¡Los frijoles! Gracias.